Cerca está, cerca está, el que trae el corazón y la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Cerca está. 22 de diciembre del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 46 al 56. En aquel tiempo dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Al hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. En el cántico de María hay una resonancia evidente de las oraciones antiguas de Israel y de los salmos. Todas las promesas hechas por Dios a los hombres hacen referencia a la madre de Dios. Aquí tenemos un ejemplo óptimo de cómo orar con los salmos y las demás oraciones, incluidas las nuestras. Podemos hacer nuestro lo que otros han vivido, tenemos derecho a hacerlo, porque todo salmo, toda oración, ha sido escrito por inspiración del Espíritu Santo. Hoy en día es útil no solo recitar los salmos, sino incluso saberlos de memoria, trayéndolas a la mente en todos los momentos de la vida. Los salmos dan forma a nuestros sentimientos porque nos hacen vivir en relación entre la Escritura y nuestra vida. Además, la recitación de los salmos era considerada desde la antigüedad una especie de protección de la mente contra la influencia de los malos pensamientos e inútiles. Por eso Dios la engrandeció, que ser más humildes, las escuchamos muchas veces en un tono no muy bueno ni convincente, más bien suena a una recriminación. Pero ahora, sabiendo el significado auténtico de esa palabra, dejar espacio a Dios para que Él actúe, esta es la fórmula para ponerla en práctica. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.